Que no te persigan más Esos recuerdos de llanto y solos Esos recuerdos de llanto y solos De tristeza y soledad Por la falta de un abrazo Ni consuelo no te ves Hoy te tomas él en sus brazos Tus caricias cambiaron Una vida lastimada Tus caricias cambiaron Tus caricias cambiaron